Buenos días, me encuentro con el Edil William Díaz para los medios comunitarios de comunicación de SUA y en general de Bogotá. Queremos saludarlo, agradecerle por el apoyo que en el momento hemos tenido y sabemos que nos va a colaborar para futuros proyectos y cualquier actividad que realicemos los medios como tal. Queremos preguntarle a Edil William, ¿cómo son las expectativas que tienen en este nuevo periodo los Ediles hacia el trabajo, hacia el proyecto, hacia los procesos? Más que hacia los proyectos nos interesan los procesos que se puedan generar en continuidad para este periodo, para otros periodos. ¿Cuál es su expectativa como tal? Bueno, primero saludar a todos los medios alternativos de la localidad de SUA y de Bogotá, muy complacido de que nuevamente nos inviten a hablar por estos canales a la ciudadanía. Pues digamos que esta Junta Administradora Local tiene una particularidad importante, digamos que es la mezcla de juventud con experiencia. Y creo que esa mezcla, si se sabe canalizar, si podemos trabajar en equipo, creo que la localidad va a ser beneficiada de este trabajo. Nosotros, digamos como Ediles, como parte de nuestro ejercicio de representación, pues vamos a trabajar muy duro por el fortalecimiento de las organizaciones, por los procesos de innovación, por los procesos de transparencia, por devolverle a la política ese lugar de confianza ciudadana. Nosotros en campaña decíamos que lo más importante no era ganar, sino demostrar que se puede hacer bien. Demostrar que desde una política decente, transparente, de la mano con los verdaderos protagonistas que son la ciudadanía, podemos hacer más. Bueno, queremos comentarle a nuestros oyentes que los medios de comunicación de SUA, En días pasados estábamos haciendo una ponencia, unos proyectos, un proyecto para legitimizar la mesa de comunicaciones de SUA. Lamentablemente, pues hubo unos errores de procedimiento, porque la mesa de SUA, pues en actas ya viene creada desde el 2009. Pero en general, estos proyectos que sabemos que hasta el momento, pues llevan muy pocos meses de trabajo, como el de las barras, como el mismo que les comentamos de los medios de comunicación, para el fortalecimiento de estos mismos, en su aspecto, en su opinión, porque estos proyectos no han llegado, digamos, a concretarse como tal, o que ha hecho falta, o que podemos hacer, digamos, para estructurarlos, y que realmente tengan un sostenimiento, no sólo para este periodo, sino a futuros gobiernos. No, yo creo que el ejercicio tanto que se hizo de los chicos de barras futboleras, como de los medios de comunicación, tuvieron, digamos que todos los aciertos, por decirlo así. Hay unos temas que son de forma, y lastimosamente a veces en estos contextos, que lo jurídico también tiene un peso importante, pues nos ganaron la partida. Pero yo creo que se hizo todo bien, se hizo la labor como tenía que hacerse, los aportes, el proceso, por ejemplo, en el caso de la mesa de más de 10 años de trabajo, en el caso de los chicos de barras futboleras también de 6, 7 años de trabajo, creo que se consolida en un escenario importante, que es un documento de proyecto de acuerdo. ¿Qué busca ese proyecto de acuerdo? Pues darle todavía más fuerza jurídica a allá el trabajo social y comunitario, que tiene toda la legitimidad, que tiene toda la fuerza. Lo que necesitamos es un poco colocarlo en ese marco, porque yo creo que desde ahí se pueden hacer gestiones económicas y darle dientes a estos dos espacios para que vigilen los recursos públicos. Nosotros creemos que si cada vez hay más ciudadanía interesada por lo público, pues los escenarios de corrupción van a disminuir, los recursos van a llegar a donde se tienen que llegar, las organizaciones se fortalecerán en ese sentido. Entonces, por eso para nosotros, este es apenas un lugar, digamos, de inicio. En junio volveremos a presentar esos dos proyectos de acuerdo, supliendo las dificultades que encontramos en este primer semestre, y seguramente la Junta Administradora Local lo va a aprobar y le va a dar, digamos, el empuje final que necesita esto. Pero quiero reiterar que la legitimidad y la fuerza está en las organizaciones y en los procesos. Bueno, de antemano agradecerle, Edil William Díaz, porque sabemos que vamos a contar con su apoyo para procesos culturales, de comunicación, deportivos, artísticos, que es algo que hemos venido trabajando con usted no hace un año, no hace dos, sino hace muchos años, y así mismo agradecerle, y sabemos que vamos a estar contando con usted para muchos proyectos. Este es un informe hecho para los medios de comunicación de Suba, Suba Alternativa y quien les habla,